Bienvenidos a la rueda de prensa de la Dirección Social y de Educación DACE. DACE ha beneficiado a 1.216.598 personas, con un total de inversión de 9.897.942 dólares. Para darles más detalles de lo que hemos hecho durante estos 8 meses de gestión y lo que se va a hacer durante este año, dejamos con ustedes a la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viterizma. En la dirección de la DACE se efectúan los proyectos sociales y de educación, atendiendo a más de 1.200.000 personas. ¿Cómo? En bachiller digital tenemos 25.000 beneficiados. Ahora nuestros bachilleres reciben una tabla mucho más grande, antes era de 8 pulgadas, ahora es de 10 pulgadas y va a tener forro también la tablet y el teclado va a comunicarse con Bluetooth para poder el estudiante tener en un mismo aparato tecnológico, computadora, tablet y teléfono, porque va a venir con chip también este año. Continuamos con nuestro programa Jóvenes Ejemplares, con 250 asignaciones económicas, se benefician los mejores estudiantes del tercer año de bachillerato, son 2.500 tablets la que se le da de primero a tercer año de bachillerato, y si el estudiante elige una casa, el estudiante ejemplar recibe una casa en función de haber sido destacado durante sus estudios. Y esto que ha sido uno de los programas que más acogida ha tenido a partir de este año, nuevo también, dimos 500 nuevas becas técnicas en convenio con el Instituto Técnico Bolivariano, y extendimos la edad en algunas carreras como en enfermería hasta los 45 años, porque hay muchas mujeres que quieren, ya mayores, estudiar su carrera para poder mantener a su familia. Los Centros Municipales de Artes y Oficios, donde también ahora ya tienen un título reconocido por los artesanos, ahora salen con título de artesano, ya no solamente hacen el curso, sino que tienen el título en la mano, en cuatro centros municipales ubicados en Amazonas, Araceli, Gilbert, Sumar y Huancabinta. Todos los años hemos entregado libros a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes de educación básica y bachillerato en general, que hay de nuevo este año. Este año los 182 mil estudiantes que reciben estos libros van a recibir a partir de este año una mochila de calidad con conector USB para que los chicos tengan libros, mochilas y un libro nuevo que está encaminado a las materias que ya se habían ido olvidando como valores, cívica, lógica, etc. Realmente, como dice la nota un orgullo para mí, el poderles presentar ante Guayaquil lo que hemos avanzado, lo que ha avanzado ustedes, y decirles a cada uno de ustedes que su dinero está ahí. Ustedes lo han hecho bien. Muchísimas gracias.